Tengo sentimientos encontrados porque tengo cosas buenas que decir de ella, pero también tengo cosas, no que no sean buenas, sino simplemente que no pudieran ser del agrado de todas las personas. Hey, hola, este video es patrocinado por Addictive Fragrance, así es que si no le has echado un ojo, te invito a que te asomes a la liga que voy a dejar abajo. Fragancias originales y a un precio increíble, de que vienes de parte de Yermo Perfume para un trato VIP. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a hablar de una fragancia llamada Bentley for Men, la versión Intense. Una fragancia que salió por allá del año 2013 y que, pues bueno, así como Ferrari, Bentley es una de las marcas, digamos que de autos más reconocidas en cuanto al gremio de fragancias que entregan buen delivery y en cuanto a la calidad y los productos que se tienen en cuanto a su derivación de productos en cuanto a perfumes, a mí me sorprende que una marca de carros esté tan diversificada y, pues bueno, aquí tenemos una prueba real. Y quería hablar de esta fragancia porque me han pedido mucho y me han recomendado que hable de ella. Yo les seré honesto, nunca la había olido anteriormente. Sabía de su existencia, sabía que era una fragancia que todo mundo hablaba y también conocía, pues la marca, ¿verdad? Y, pues bueno, aquí tenemos ahora sí Bentley for Men edición Intense eau de Parfum del año 2013, 100 mililitros. Y, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido mi experiencia. A mí esta fragancia, en lo personal, tengo sentimientos encontrados porque tengo cosas buenas que decir de ella, pero también tengo cosas, no que no sean buenas, sino simplemente que no pudieran ser del agrado de todas las personas. Voy a empezar primero con la parte positiva. Bueno, para los que quieren ver la botellita, aquí está. Esta fragancia yo pudiera decir que es una fragancia de por vida y ahorita más adelante van a entender a qué me refiero como una fragancia de por vida. Esta, ¿qué cosas buenas tiene Bentley for Men Intense? Bueno, primero, es una fragancia que proyecta como loco. O sea, esta cosa hay que tener cuidado porque con dos atomizaciones, a mi gusto, ya estás topado el límite. Huele bastante, demasiado. Es una cosa de locos. Y por eso digo que es una fragancia de por vida porque yo estoy casi seguro que cuando una persona se compra un botecito de esto, pues va a tardar muchos, muchos años en volverse a comprar otra porque con dos atomizaciones ya estás topado en cuanto esté la proyección. Y esto, literal, te lo echas en tu habitación y huele hasta abajo en la cochera si estás en el segundo piso. Es una cosa de locos. Huele mucho, mucho, mucho. Y hay que tener cuidado porque, bueno, viéndolo del lado negativo, si abusas de las atomizaciones de esta fragancia, puedes llegar a invadir mucho y puede ser un poco molesto si no se tiene cuidado con las atomizaciones. Otra cosa buena que tiene muy buena es que el precio es ridículamente accesible por lo que otorga y entrega en cuanto a proyecciones, tela y olor. Vale la pena. Es una fragancia que todo mundo está al alcance de cualquier bolsillo y la verdad es que es muy, muy económica. Vamos a hablar un poquito del aroma. No sé si ustedes han visto la película El Gran Gatsby o The Great Gatsby en inglés. Para mí esto yo lo asemejo totalmente a esa película. Es un aroma, sí, muy elegante, muy amaderado, con ron, con incienso, muy cargado a esa parte de poca versatilidad. Yo esta fragancia la recomiendo, digamos, que para usarse más en invierno o incluso yo la catalogaría como la fragancia de navidad. ¿Y por qué? Porque el aroma que suelta esta fragancia es un aroma que queda muy bien como para una noche de navidad, una noche fresca, una noche como de gala formal pero fría. Difícilmente la visualizo en verano. En cuanto a versatilidad creo que eso le juega en contra. Es una fragancia que es difícil de usar. Esto no te lo puedes llevar a la oficina porque invades. Invades. Si te lo pones diario vas a terminar siendo el odiado de la oficina. Esto tampoco para salir todos los días con tu novia. También es muy invasivo el olor. Esto yo lo veo más como una fragancia. Para mí esta fragancia se hizo para una ocasión y es para la noche de navidad. ¿Por qué? Porque queda excelente y sobre todo con un mood tipo como la película del Gran Gatsby. Así con traje formal. No puedes usar esto con short. No puedes usar esto para hacer ejercicio. Puedes hacerlo, ¿verdad? Todo está permitido. Pero quedarías muy, muy fuera de contexto, ¿verdad? Siempre uso la misma analogía. Tú puedes jugar fútbol con zapatos. Se puede hacer, pero no es lo más eficiente ni lo correcto. De igual manera, esta fragancia creo que el punto que le juega en contra es que son dos aspectos principalmente. Tiene cero versatilidad. La veo muy, muy para ciertas ocasiones en específico. Y si no sabes controlar las atomizaciones pudiera ser muy invasivo. La nota de ron predomina demasiado. Definitivamente no es una fragancia para jóvenes. Yo no lo veo para alguien menor de 30 años. Es más, hasta pudiera decir que no lo veo para alguien menor de 35 años. Esto es un aroma mucho más adulto. Para alguien más maduro. Yo esto lo recomiendo de 35 para arriba. Quedaría excelente. Muy ad hoc a la situación o a la edad cronológica. Y otra cosa que también, pues bueno, va muy englobado a lo mismo. Creo que el punto que le juega en contra es la poca versatilidad que tiene esta fragancia. Cosas buenas. Huele muy bien. Dura mucho la fragancia. Proyecta como loco. El precio es accesible. Y pues cosas en contra es poca versatilidad. Y si tienes, si abusas de las atomizaciones pudieras llegar a ser invasivo. A mí en lo personal se me hace un aroma bien. A lo mejor para narices que no están acostumbradas a este tipo de olores pudiera ser algo como... Por ejemplo a mí me pasó la primera vez que olí Mont Blanc Individual. Se me hizo un aroma bastante como que... Luego después se me hizo un aroma muy bonito. Súper sintético, pero muy bonito. De igual manera esto, la primera vez que lo olí se me hizo como que... Pues está bien, pero está muy cargada la nota de madera y ron. Está atopada. Está a tope. A tope. O sea, es una cosa ridícula. Y a lo mejor no a todas las narices le pudiera parecer amigable al inicio. Si a ti te gustan fragancias como cualquier fragancia azul con ambroxan o que esté ahorita de moda. Pues esto va a ser demasiado fuerte para ti. No es algo que recomendaría comprar a ciegas. Definitivamente tienes que olerlo. Definitivamente, como lo dije al inicio, es una fragancia para toda la vida. ¿Por qué? Porque yo difícilmente me veo comprando dos, tres botes de esto. O sea, con esto tienes para literal el... Para morirte. Porque es mucho, mucho la proyección. Y en cuanto a cuántas situaciones pudieran presentarse al año para que tú uses esta fragancia. Pues bueno, es difícil, ¿verdad? Es complejo. ¿Cuántas navidades hay? Pues una vez al año. ¿Cuántas noches formales en invierno hay? Pues a lo mucho, unas 10. Y si eres muy social. Entonces, eso digamos que es lo que le juega en contra. ¿Yo la recomendaría? Sí, sí la recomiendo. Sobre todo si te gusta el mood. Tipo como lo dije, la película del Gran Gatsby. Yo se me figura que Leonardo DiCaprio en esa película, él traía esta fragancia en todas sus fiestas. Definitivamente, si estás en un clima muy frío y te manejas en aspectos formales. Honestamente, en cuanto a época, no sé si sea por lo mismo que lo asimilo con esa película. No la veo tan moderna, pero no quiere decir que sea como que vieja. No es como, por ejemplo, un Davidoff Cool Water o un Aqua de Gio. Si no, me refiero, o un Isi Miyaki, que también eso lo huele si te recuerda a los años 90. Esto, a pesar de ser del 2013, yo lo huelo y no sé por qué me transformo, me transporto a una época de 1980. O sea, cuando yo era un niño y iba a casa de mis abuelitos. Yo, aunque esto no existía en ese momento, yo sí pudiera visualizar a mis abuelitos usando esta fragancia. Y no por el sentido de que sea una fragancia para adultos mayores, sino en el sentido de que por la época quedaría bastante bien. Definitivamente, esto es una fragancia entre 35 y 60 años de edad. Queda perfecto, digo, más de 60 también, ¿verdad? No es tan versátil y sí, sí la recomiendo. La verdad es que, sí, o sea, si tú andas explorando para darle conclusión y no darle más vueltas a lo mismo. Si tú andas explorando el buscar una fragancia elegante, masculina totalmente, esto es hombre. O sea, discúlpenme ahí las personas que buscan fragancias unisex o algo por el estilo. Esto es macho chapado a la antigua y no de papel de mercado golpeador, sino me refiero a chapado. De que esto una mujer definitivamente no lo visualizo o no se me haría atractivo yo verlo en una mujer. Como que no me haría clic, pero sí es una fragancia muy, muy masculina. Definitivamente más cargado al ámbito de los adultos. Y en general, pues si quieres, tú déjame abajo en los comentarios si ya la tienes, en qué otras situaciones tú la usas. La verdad es que es un jugo muy potente. Mis respetos para Bentley en ese sentido, que hizo una fragancia muy, muy fuerte. Y definitivamente es una fragancia muy, muy masculina. O sea, si tú quieres un perfume y que tú seas percibido a través del olfato como un macho, o sea, un hombre, o sea, un caballero. Esta fragancia te va a jugar mucho a favor. Entonces, en general, yo creo que esto es lo que puedo decir. Tú déjame ahí abajo en los comentarios si es una fragancia que ya tienes y qué te gusta de ella. Si estás de acuerdo en algunos puntos. Y si no, también déjame abajo en los comentarios qué otras cosas tú ves que yo esté pasando por alto. Y pues bueno, esto ha sido Bentley for Men Intense de la línea for Men de Bentley que ha sido muy exitosa, la verdad. Y pues bueno, ya saben, ahí abajo les voy a dejar una liga para que si quieren comprar esta fragancia, en la liga de abajo del patrocinador de nuestro video, pueden ahí adquirirla a un precio muy, muy, muy accesible. Yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.